¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Y bienvenidos a Ingobernables y a este su programa Primera Cita. Ustedes saben que es mi programa preferido aquí en su canal. Recuerde siempre lo que le digo, tratar de suscribirse, ser parte de nuestras membresías para que nos ayude a seguir creando contenido porque tenemos muchas noticias para ustedes y muchos programas. Hoy tengo un entrevistado que ya le decía que hacía años, que era mi sueño también poder entrevistarlo porque soy fan también, pues soy admiradora y porque es un hombre talentosísimo y es de aquí, de Ecuador. Así que ya les presento a mi invitado. Sebastián Cordero con nosotros, cineasta maravilloso, una persona a quien admiro, así que te lo digo desde el inicio. Gracias por estar en Primera Cita. Muchas gracias, Alondra. Gracias por la invitación. De verdad, además me da mucho gusto hacer una conversación después de haber podido compartir mi último trabajo, el documental, lo otro lado de la niebla, así que feliz de estar aquí. Vamos a hablar de todo eso. Este es como una primera cita. Literal es para conocernos y para saber de todo. Voy a romper el hielo diciéndote una anécdota que el otro día me acordaba. Yo sé que tú no tienes idea de quién soy, de qué momento me viste. En fin, yo me acuerdo una vez que fui a una obra de teatro o en el centro de Guayaquil y tú estabas ahí. Ya después se reunieron los actores, no sé qué. Estaba el Víctor Arauja, el Alejandro, estaba ahí. Y yo estaba que nerviosa porque yo ya te admiraba y no sé qué. Y yo me acuerdo que yo te dije, y esto es muy vergonzoso, Sebastián, así que me disculpas. Me acuerdo perfectamente. No, no creo, no creo. Sí, me acuerdo. Y yo te dije, yo quiero ser una chica cordero como las chicas Almodóvar. Y yo te dije eso porque yo soy actriz y que yo quería actuar. Y yo te dije eso. Si ves que no te acuerdo. Ya, de esa parte no me acordaba, de esa parte no me acordaba. Pero sí me acuerdo que estuviste. No, sí me acuerdo que estuviste en la obra. No, no, no me acordaba de ese detalle. Yo te dije eso y el otro día me acordaba porque mi mente lo borró de lo vergonzoso que fue. Pero me acuerdo porque, por eso, ¿no? Por actuar y por querer estar en una de tus películas y nada. Así que rompí el hielo con eso. Ya, buenísimo. Sebastián, ¿cuándo nace tu amor por el cine? ¿Cuándo es que tú coges una cámara y dices esto es lo mío y empiezas a grabar y empiezas a crear? A ver, es que hay varios momentos, ¿no? El flechazo inicial justamente pues lo cuento en el documental. Fue cuando yo tenía nueve años. Era muy poco tiempo después de que había muerto mi padre. Fuimos al cine con mi familia y fue como un escape y al mismo tiempo un deslumbramiento por algo que decía, guau, aquí realmente puedo meterme en los zapatos de otra persona. Puedo olvidarme un rato de mi vida y al mismo tiempo también puedo meterme más. O sea, porque esa es la magia del cine. Te lleva a otro lado, pero al mismo tiempo te permite aprofundizar con las cosas que tienes en la cabeza, ¿no? Pero de ahí, digamos, fue primero como una fantasía de niño, ¿no? Luego de adolescente, me acuerdo que en algún momento me conseguí una cámara de video de High 8, creo que era, o no siquiera era 8 en ese entonces, pero de, o sea, pésima calidad. Y me acuerdo que yo filmaba cortos con mis primos, así, pero cosas así súper, súper básicas. Pero realmente sabiendo que sí, lo que yo quería era hacer cine un día y afortunadamente vengo de una familia donde hay muchos artistas, donde ha habido mucho apoyo al arte. Mi hermano mayor era pianista clásico y él fue el primero que tuvo que bancarse el decir, bueno, voy a hacer algo, algo distinto, ¿no? Claro. Algo que, que no era tal vez lo más, lo más común. Y de ahí mi hermana Viviana, ella es escritora, ella hace teatro también, también ha hecho cine, o sea, ella ha estado en todo esto. Entonces, yo soy el menor, entonces de alguna forma... ¿Recogiste todo eso también? O sea, yo desde, desde niño sabía que quería hacer cine, pero se me hizo muy fácil luego argumentar, decir, bueno, yo quiero ir a estudiar cine y tuve todo el apoyo de mi mamá que, que también le, le, le fascinaban las artes. Ella como hobby pintaba. Sí. Y entonces, como que no hubo ese convencimiento que realizar, que conozco mucha gente, al menos de mi generación, sobre todo, que les tocó argumentar, ¿no? ¿Por qué tienen que hacer cine? ¿Por qué quieren hacer algo no convencional, entre comillas? Sí, y sobre todo estar en las artes, o sea, convencer a los padres, convencer a toda la familia de querer ser músico, actriz o algo, es difícil. Es complicado, es complicado. Hasta el día de hoy, ¿no? Totalmente, totalmente. Y eso que ahora ya hay caminos que existen, ¿no? Ya se han establecido posibilidades de cómo, de cómo, o sea, de gente que le ha ido bien, gente que, 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 que de verdad sí ha podido vivir de, 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 de actividades no convencionales, digamos. Pero entonces yo, yo igual, ya, eh, un poco con ese, con ese apoyo, yo, yo estudié cine en, en Los Ángeles, en la Universidad del Sur de California. Decidí especializarme en escritura de guión porque es lo que me parecía más complejo. O sea, todo lo que es cámara, fotografía y eso a mí me parece que es, o sea, sí hay que aprender cosas. No quiero desmercer en absoluto todo el resto de oficios porque todos son fundamentales. Claro. Pero esos son oficios que yo entendía, o sea, que yo entendía de adolescente, eh, leía, veía películas, entendía lo que hacía la fotografía, lo que hacía la dirección de arte, lo que se hacía con sonido. Me hacía sentido, digamos, tal vez, no, no es que, no es que sabía cómo hacerlo, pero, pero el guión y cómo estructurar una historia, para mí ese era el, el gran misterio porque decía hay una historia que me atrapa y otra que no y no estoy seguro por qué. Exacto, por qué. ¿Cuál es el camino? Entonces decidí estudiar eso, lo cual fue una gran decisión, pero al mismo tiempo fue también una decisión un poco frustrante porque estudiar en, a ver, no me arrepiento para nada de haber pasado esos años en Los Ángeles, pero Los Ángeles es una ciudad que de amor y odio hacia el cine porque es donde está toda la industria, es increíble en ese sentido, pero justamente por lo que está ahí toda la industria parecería que la gente se olvida del amor al cine y solo están hablando de los resultados, de cuánto, cómo le va a una película, de un montón de cosas que son importantes, sin duda, pero que hubo un punto donde yo decía, a ver, pero y aquí la pasión por lo que tenemos, ¿dónde queda? O sea, y estoy generalizando mucho porque obviamente no es así toda, toda la población de Los Ángeles, pero me acuerdo que yo cuando, cuando me gradué allá me quedé como muy frustrado con la idea de, bueno, ¿y ahora qué? Porque como que todo me orientaba hacia la idea de quedarme hacia afuera, quedarme en Los Ángeles y al mismo tiempo me atraía mucho la idea de explorar otros entornos, otros lugares para hacer cine, empezando por Ecuador, que en ese entonces para mí era casi un imposible porque yo decía aquí no se hace casi nada, o sea. Claro. ¿En qué año, en qué año, o sea, estás en Los Ángeles y te viene esta idea de, bueno, Ecuador, regresar a Ecuador donde no se estaba haciendo nada? ¿Qué año era eso? Eso fue, a ver, yo me gradué en el 94. Ya. Yo me quedé un año más en Los Ángeles porque sí traté de hacer un proyecto allá, un proyecto que no, que no logró concretarse, o sea, que estuvo en proceso, parecía que iba a salir, que era un proyecto de una película independiente, justamente al margen de lo que era la industria, pero eventualmente el proyecto se cayó y yo ahí decidí regresar aquí al Ecuador y eso fue en el 95. Ah, ¿en Ecuador en el 95 no se hacía nada de cine? Sí se hacía, se hacía poco. A ver, en el 95, si recuerdo bien, se estaba filmando Entre Marx y Una Mujer Desnuda de Camilo Luzuriaga. Yo me acuerdo que cuando yo regresé de la universidad, hubo un día que convocaron a una escena de extras en San Francisco de Quito, en la plaza, y yo me acuerdo que yo fui con amigos a curiosear y a salir de extra, ¿no? Que obviamente, o sea, en el fondo, 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 ¿no? Nunca ni me he buscado porque no creo que esté. Pero yo ya sé, yo ya sé cómo son las cosas. No, no, es imposible. Pero, pero sí fui a curiosear, sí me pareció súper chévere y en ese entonces, pues, yo calculo que se hacía un largometraje cada tres, cuatro años, algo así. Claro. O sea, antes de Entre Marx y Una Mujer Desnuda. Bueno, mis hermanos, justamente, Viviana y Juan Esteban, que falleció, el que era pianista, ellos incursionaron en el cine a inicios de los noventa, hicieron una película que se llama Sensaciones. Sí. Que, que la verdad fue, fue poco vista y muy criticada en ese entonces. ¿Por qué? Pero, porque, no sé, a la gente le, 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 le cayeron por ser hecha por, por dos personas que tenían poca experiencia en cine y que en ese entonces le, 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 le catalogaron como de niños ricos. Ah, caramba. O sea, como diciendo, ¿por qué ustedes, o sea, no, no, como que no se le han ganado el derecho de, de hacer cine? Un poco frustrante y yo me acuerdo ver eso desde, desde mi perspectiva cuando estaba estudiando, cuando estaba en la universidad y, y no entender mucho, o sea, ¿qué onda? ¿Por qué la gente se pone en ese plan? Y yo ahora, cuando he vuelto a ver Sensaciones, es, es, es interesante, pero es una película que refleja mucho el final de los ochentas aquí en Ecuador y tiene una onda que a mí me gusta, o sea, tiene sus fallas, tiene sus perfecciones, lo que sea, pero tiene cosas muy, 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 muy bonitas y, 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 y de verdad sí siento que en ese momento fue, fue muy, muy acabada. Pero, ¿qué es lo que pasaba en ese entonces con las películas ecuatorianas? Sí se estrenaban, es que, es que se estrenaban y casi que sin pena ni gloria, o sea, no duraba nada de tiempo, era también difícil, era previo a que existan los complejos de cine, las multisalas y eso. Me acuerdo la frustración de Camilo cuando estrenó en Remarques y una mujer desnuda a la segunda semana en el cine de Benalcázar que le sacaron para poner el Rey León, porque era una sola sala dentro del Rey León. Tal vez igual me equivoco de película, pero estoy casi seguro que era el Rey León, pero fue, en todo caso, esa versión. Y yo sí me acuerdo que cuando yo ya, unos años más tarde, cuando hice Rata, ratón y rateros, una de las cosas que realmente nos ayudó muchísimo con Rata, desde el hecho que ya había multisalas, o sea, ya había salas, en Guayaquil estaba el Mall del Sol de Cinemark, y aquí en Quito había Plaza de las Américas, había CCI, había tres salas, cuatro salas. Y eso se ayudaba, claro. Y eso ayudaba porque además la gente ya tenía esta idea de que vamos al cine, al programa de ir al cine, sin alguna gente con la película en mente, otra gente a decidir ahí. Pero de repente se volvió de nuevo un programa ir al cine, que yo me acuerdo cuando yo era adolescente aquí en el Ecuador, claro, sí ibas igual de repente, pero era poco, era poco. Y ahora hablemos un poquito, unir las dos cosas. Cuando estabas estudiando en Los Ángeles, también el tema de la pasión, que creo que sucede en cualquier faceta de la vida, incluso en un sector como el arte, que tú llegues con toda la pasión del mundo y te chocas también con que también hay que ganar dinero, con otras personas que te dicen, bueno, eso no rinde, vamos a ir por otro lado para seguir ganando dinero. Pero lo otro que me mencionabas, sobre todo aquí en el Ecuador, con tus hermanos y sensaciones, de que niños ricos haciendo películas. Entonces hay una contradicción también de por qué el arte, por un lado, tiene que dejar un poco la pasión y por otro lado, todavía hasta el día de hoy se piensa de que los ricos o la gente que tiene dinero, la gente que ha nacido en otra clase social, no puede hacer arte. Como que el arte es para los pobres. Es que es raro porque yo diría que igual tienes los dos extremos. Por un lado, para poder dedicarse al arte en lugares donde no existe una infraestructura, un apoyo a las artes o donde el apoyo es pequeño o es muy secundario, tú necesitas buscarte cómo sobrevivir mientras es tu arte. Y entonces muchas veces sí pasa lo contrario de lo que dices, donde más bien gente que tiene un poco más de recursos puede dedicarle ese tiempo a las artes, sea cual sea. Y entonces de repente sí tienes. Y en el cine, yo algún rato conversaba con alguien de que me encantaría hacer como un estudio en Latinoamérica de los cineastas más reconocidos. Sí. Porque hay varios que vienen de familia de mucho, mucho dinero, de muchos recursos. Tienes, por ejemplo, Walter Salles en Brasil. Es creo que la mayor fortuna en Brasil. O sea, ellos, minas de titanio. O sea, amigos de los Rockefeller. O sea, gente de otro nivel. Y igual es un cineasta, pero excepcional, talentosísimo. Pero en algún momento yo sí digo, para poder haber logrado lo que logró, él sí tuvo un apoyo importante al inicio. Lo cual está perfecto. O sea, yo más bien lo critico eso y yo mismo siento, o sea, yo he tenido una vida muy privilegiada aquí en el Ecuador, el poder estudiar afuera, el poder de repente igual hacer contactos, moverme. Eso obviamente te ayuda, te abre puertas. También te permite de repente en ciertos momentos organizar tus tiempos y decir, bueno, voy a clavarme un par de meses a hacer esto. Y claro, necesitas igual otras actividades. Necesitas hacer otras cosas. Necesitas, yo me acuerdo cuando regresé a la universidad, empecé a dar clases aquí. Empecé a dar, me daba cuatro o cinco clases en la Universidad de San Francisco. Hacía algunos trabajos, hacía videoclips. Bueno, eso no daba plata, pero era por el gusto. Pero todo mientras empezaba a preparar lo que iba a ser eventualmente ratos, ratones, rateros. Pero hay esa cosa de que si tienes esa ventaja, sí te ayuda. Al mismo tiempo tienes la presión de tu familia que a nadie en la familia le gusta que te vayas por el lado de las artes porque se preocupan de luego de qué vas a vivir. Es lógico, pero... Se vive constante contradicción en eso, ¿no? Pero no tiene por qué verse mal el hecho de tener un financiamiento, tener ciertos privilegios cuando las historias que se cuentan después tienen mucho que decir, ¿no? Sí. Hay mucho que contar y se usa eso para hacerlo. O sea, creo que es importante también eso, ¿no? Totalmente. O sea, y yo sí creo que en mi caso, por lo menos, sí me he clavado mucho a contar historias que tienen igual contexto social. Allá voy. Que tienen cosas que siempre me han llamado, que siempre siento que son cosas de las cuales hay que hablar. Sí. Y entonces, si tengo la posibilidad de hacerlo, sí me llama más esa temática. Si bien igual también respeto absolutamente un cine que sea puro entretenimiento. O sea, yo no le veo ningún problema porque yo lo disfruto. Entonces, digo, y es un oficio y es algo difícil de hacer. O sea, no es que, no, pero, pero, pero sí siento que a nivel personal sí me da más satisfacción a la larga el hacer algo donde estoy cuestionando, donde estoy haciendo preguntas, donde estoy llevándole al público a lo que a mí me gusta igual que me lleven cuando veo una película. Ahora, cuando me dices que regresas y todo, antes de ir a tus películas, me acuerdo que cuando estábamos yendo el documental, más allá de la niebla, que tiene que ir a verlo, tú contabas ahí mismo en el documental que una de las muertes, digamos, que también te llevó al cine, si no me equivoco, primero fue la de tu papá, que tu mamá unos días después te lleva al cine. Ajá, sí. Y, pero luego cuentas lo de tu hermano también. Entonces, son, son dos momentos de tu vida que han marcado cosas diferentes ahí en el cine como tal, como tu carrera. Totalmente. O sea, la muerte de mi hermano sucede yo cuando estaba yo en universidad. Fue en el 93, todavía estaba, me faltaba un año de estudiar. Y mi hermano era, bueno, este, este, primero gran pianista clásico que luego decidió meterse a componer, decidió meterse y que falleció muy joven, falleció a los, a los 26 años. En un accidente, en un accidente murió ahogado en un río, en un paseo. Y, y fue, fue como una carrera trunca, o sea, que, que, que él estaba recién empezando a hacer lo suyo. Había ya hecho un montón, o sea, la, justamente creo que una de las cosas más notorias de, de sensaciones de la película que hizo con mi hermana es la banda sonora, que es compuesta por él y que es realmente un, un discazo. O sea, es algo que, y para mí él siempre fue como mi, mi guía. El hermano mayor que sabía de alguna forma hacia dónde iba, lo que, lo tenía súper claro. Se estaba igual peleando las batallas y de repente, pues, desaparece. Sí te queda ahí un, un hueco grande, pero al mismo tiempo una razón de seguir haciendo cosas. Sí. Y eso justamente estando a un año antes de, de, de graduarme, yo me acuerdo, o sea, yo sí pienso, hago ese razonamiento ahora, que, que si mi hermano no hubiera muerto, yo no sé si yo hubiera vuelto al Ecuador cuando volví. Sí, pero después de que él ya no estaba aquí y después de que él había estado haciendo cosas aquí, de repente el volver acá se volvió como una opción dentro de mi cabeza, porque sentía que él igual estaba con un proceso que, 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 que queda inconcluso. Claro. Entonces, yo no sé si consciente o inconsciente de esto, pero sí hay algo de eso que, que, que sí me lleva a decir, bueno, no, no sé si vale la pena regresar. Capaz si no hubiera regresado si él, si él estuviera también vivo y siguiendo haciendo las cosas. O sea, es otra alternativa. Seguro, porque también existe la dinámica de hermanos de que, aunque sean, aunque, aunque te adores. Sí. También hay, hay, hay una cierta competencia. Claro. De que, si tú estás aquí, mejor yo estoy acá. Sí. Para no estar en las mismas. Conozco amigos que, o sea, que, que son justamente, que, hermanos entre ellos, que, que, que están en, en campos parecidos y, y he visto varias veces esa, esa, esa dinámica y, y a veces sí es más saludable que cada uno esté por su lado. Claro. A veces, no. No sé. Ahora, cuando, cuando ya estás aquí, la idea de ratas, ratones y rateros viene desde que tú estás estudiando allá o llegaste a Ecuador y viste que era el momento y ahí surge la idea. ¿Cómo, cómo llegas a esa película? Viene de dos lados. Sí. De dos lados, yo creo que casi en paralelo. Por un lado, cuando yo estaba estudiando en Los Ángeles, yo tenía muy pocos referentes de cine latinoamericano. O sea, de cine ecuatoriano, casi cero. Claro. ¿No? De cine latinoamericano, poco, porque igual estamos hablando pre-internet, estamos hablando de conseguir acceso a películas. O sea, obviamente había, había gente, gente, gente súper, súper conocida, o sea, de cada país. Pero, pero yo tenía pocas, pocas referencias, la verdad. Y me acuerdo en una clase de historia de cine ver Los Olvidados de Buñuel, ¿no? Que, que me marcó profundamente. Dije, a ver, esto se hizo hace, bueno, ya ahorita ya son casi 70 años, me parece, si recuerdo bien, una peli de los años 50. Y esto cuenta algo que podría haber sido hecho en el Ecuador, totalmente relevante, que te engancha, igual que cualquier película de cualquier lugar. Y por qué no se hace algo así en el Ecuador. O sea, de verdad fue, me sacudió y me, y me puso a pensar. Y eso junto al, 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 a este momento que sucede al inicio de los noventas en Estados Unidos, de, del cine independiente, que empieza a agarrar fuerza con cineastas como Tarantino, que hace Reservoir Dog, los hermanos Coen, que están iniciando, Robert Rodríguez, que hace el mariachi, que, que no es, no es mi peli favorita, pero es admirable en tantos sentidos. O sea, es algo que dices, wow, cómo alguien se lanzó a hacer algo así. Perdón que te interrumpa, que es justo el otro día con Tupac, estábamos, él me, me decía, eh, y que quería comprar el libro también, porque creo que con nada, con nada hizo esa película, ¿no? Sí, 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 en teoría lo que dicen es siete mil dólares para filmarla, en dieciséis milímetros además, o sea, en el cine, de ahí la postproducción sé que fue ya mucho más cara, ya entró un estudio de Hollywood y todo, pero era un gran ejemplo, entonces eso junto con las referencias de los olvidados, yo me acuerdo que yo le tenía dando vueltas y vueltas y vueltas, y cuando empecé acá, cuando regresé acá, me acuerdo que yo empecé a notar como, como escenas, como ideas, como historias, cosas que me contaba a la gente, entonces, eh, esto de que alguien compra un tapacubo en la calle y terminaron se cuenta que le, que compró su propio tapacubo, que alguien se lo robó ese rato, le pasó a un amigo, entonces, ah, gran historia, eso debería estar en una película, la historia de, 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 bueno, hay todo el tema del robo de, de las pistolas y eso, eh, yo diría que un 85% de las cosas que pasan en ratas son basadas en historias que hay gente me contó, o sea, y hay cosas que dices, no puede ser, o sea, la bronca en la fiesta, donde alguien saca la pistola y se arma el relajo, o sea, tengo nombres y apellidos, o sea, sé, no voy a entrar en eso, pero el otro día me acuerdo que en Twitter alguien puso una, porque se volvió, no sé por qué, eh, hace, hace poco hubo como un, un, un meme con la imagen de, de JC, ¿no? De Simón, de Simón Brauer con la pistola. Sí. Y alguien decía en Twitter, eh, ah, pero eso, están locos, eso no pasa, es una exageración, y ahí que están tratando de decir de, 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 de las fiestas, de los chicos y todo, y era como que tal cual, o sea, varias cosas, o sea, yo tengo amigos en el colegio que, que yo sabía que estaban armados, o sea, o que dejaban la pistola en el locker, suena absurdo, yo ahorita no puedo pensar en eso, o sea, con mis hijos yo diría que, 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 que locura, pero quién, quién sabe, o sea, de verdad, quién sabe, o sea, ya. Si ponemos en esta situación que está el país ahora, y si ponemos rata, ratones y rateros, realmente no es que está muy alejado de, de la realidad, no sé. No, hace, hace poco, justo, justo, ¿qué será? Hace un par de años, me invitaron a hacer una presentación de la película para los sextos cursos del colegio americano, que me pareció genial, o sea, porque justamente a nivel de, de ya otra generación, al final hicimos un foro y le pregunté a la gente quién, cuántos habían visto la película antes, y era sólo una persona de una sala entera, porque claro, ninguno había nacido cuando se estrenó la película, y uno sí había visto porque sus padres eran megafans, me dijo, es que mis papás son, les fascina y la, la vimos hace, yo que sé, un par de años. Ya. Pero, pero ahí preguntándoles acerca de cómo veían la realidad de la película versus la realidad de ahora, y no era muy distinta, o sea, y desde la perspectiva de ellos, porque yo puedo decir eso, pero cuando alguien de esa edad me dice, no, pero es, es bien parecido, o sea, sí hay cosas ya prácticas, logísticas, ahí todavía no estaba la gente clavada en el teléfono, ahí todavía no estaban, o sea, hay muchas cosas de que la dinámica funciona distinto del día a día, pero, pero los problemas siguen ahí, pues ahora sólo están más institucionalizados, más heavy, más fuertes, y, y sí, sí, sí amerita como un, 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 el volver como a, a explorar de alguna forma toda esa, toda esa temática, todas esas ideas, ¿no? Y ahora, esta es tu primera película. Sí. Y, ¿cómo fue Sebastián al dirigir a los actores, al tener un guión, a, no sé, cuál es ese proceso en donde de una la hiciste, estabas confiado de que esa exactamente tenía que ser, o por el camino fuiste cambiando también algunas cosas? A ver, varias cosas, por un lado, yo siento que aprendes a dirigir haciendo, o sea, es muy, o sea, porque en universidad, yo como me especialicé más en escritura de guión, yo tuve muy pocas clases de dirección de actores, tuve una que fue uno de los mejores profesores que he tenido en mi vida, pero no siento que me dieron ni técnicas, ni, ni los trucos, ni esto es lo que haces en el momento de tal, tal y tal cosa, sino que eso lo fui descubriendo y para mí hay una anécdota que la verdad cuento poco porque a veces es justamente delicada con el tema del oficio de los actores, pero yo me acuerdo que cuando tuvimos la primera lectura de guión de ratas, nos sentamos alrededor de una mesa y fue increíble, o sea, fue increíble, fue como que ya están todos ahí, yo les veía cada uno como personaje, yo dije, ya, pues no, no tengo nada que hacer, y de ahí pasamos al primer ensayo, tres días después, y ahí los actores empezaron a actuar, entre comillas, y de repente todo empezó a sentirse falso, empezó, y claro, yo estaba explorando, y es parte de su proceso, pero yo ese rato me entró un terror de que, a ver, si todo estaba bien, chuta, ahora cómo hago para no cagarla, o sea, cómo hago para que esto no se desmorone, y entonces, ahí más bien fue todo un proceso de explorar cómo íbamos a trabajar y de qué iba la cosa y qué cosas la tienen que llevar adentro, porque además de en ratas, había actores con experiencia, en el caso de Carlos Valencia, que había trabajado, se había formado en el grupo Mala Hierba primero, el grupo más sólido de teatro que ha habido aquí, había trabajado en televisión, en cine, fue uno de los actores de Entre Marx y Una Mujer Desnuda, o sea, él sí tenía experiencia por todos lados, y por otro lado tenías, por ejemplo, alguien como Marco Bustos, que tenía experiencia en teatro, pero nunca había trabajado frente a una cámara, y le tuve que explicar que se trabajaba en desorden para empezar, y era como que, ah, ya, qué interesante, y por qué, y cómo es esto, ah, entonces no vamos a hacer cronológicamente, wow, el proceso es completamente diferente. Sí, y explicar también a alguien que solo tiene experiencia en teatro, que si tienes una cámara aquí, es muy distinta la actuación que si estás en el escenario y el público está a 30 metros, entonces es ir hablando de procesos y eventualmente permitiéndoles, que es algo que yo creo que para mí me ha funcionado mucho a nivel actoral, es de que el actor entienda que el personaje es tanto lo que está en el guión como lo que es ese actor, o sea, el rato de castear a alguien, tú encuentras elementos de ese actor que resonan con el personaje que está escrito en el guión, y los combinas, o sea, no quiero, yo no estaba buscando que se transformen, no estaba buscando que de repente sea alguien irreconocible para el actor, más bien yo decía, si te castilles, porque yo veo algo del personaje en ti, y más bien simplemente, y me acuerdo que años más tarde con Daniel Adum en Sin Muertos en el Carnaval, que él no tenía experiencia actoral, yo me acuerdo haberle dicho, no, pero es que él me decía, pero soy tan distinto al personaje, yo decía, bueno, pero es que es casi como el Daniel en un mundo bizarro, o sea, sé tú mismo, porque tu humanidad sí debe estar ahí, lo que está dentro sí debe estar ahí, solo son las circunstancias y las acciones y las escenas lo que vamos a recrear, pero no se trata de reinventarse por completo, sino más bien es poner lo que está ahí, lo que es real, y eso jugar con escena, pero eso es algo que me di cuenta en el proceso, porque dependiendo con qué actor hablas, hay actores que necesitan mucho de ese espacio, de esa preparación, y es absolutamente válido, y estos años que, últimos años que he estado haciendo teatro, y que el proceso es diferente, porque el teatro se basa en la repetición, mientras que el cine, con que una vez funcione, ya estás. Claro, y sobre todo, creo que al menos como actores no nos ponemos en el lado del director, pero al inicio para el director y poder entablar una relación con actores de teatro, con actores que ya han hecho cine, y sobre todo poder entender cada proceso es difícil, porque me mencionabas lo de teatro y es muy chistoso, a mí me encanta el teatro porque es otro tipo de proceso, totalmente, y es un proceso que conlleva incluso más pasión, y tú lo llevas hasta el final, y la repetición, y hay algo que falla, pero puedes seguir, entonces cuando llegas al cine, que todo es chiquito, que todo es más mínimo, que te sientes, bueno, pero salió y para ti no es, o sea, la repetición y todo es difícil para el actor, y tú como director, cómo pudiste manejar el momento de que ya está, ya lo tienes, ya lo logramos, o sea, continúa, no te quedes en ese proceso. Claro, bueno, es que al actor sí le toca confiar mucho, y eso sí es un ejercicio de confianza gigante, porque inclusive cuando se está filmando, no tiene realmente la posibilidad de saber qué tal está saliendo todo, y en el caso de Ratas, me acuerdo que ahí estábamos con muy pocos recursos, Ratas no teníamos ni siquiera videoassist, o sea, no había, lo que había, como filmamos en cine, lo que se veía era por el visor, y chao, y el visor tenía que estar el director de foto, entonces yo me paraba al lado de la cámara, y que es el mejor, la mejor manera de dirigir, o sea, es viendo a los actores de frente, no en la pantallita, es muy difícil hacerlo con el acceso a la pantallita, porque obviamente es demasiado tentador, pero en Ratas fue todo, ya cuadrábamos el cuadro, yo veía por el visor para ver que todo esté bien, y de ahí ya el director de foto estaba tras la cámara, y yo a un lado, y entonces si es que alguien quería verse de nuevo, no podía, una maravilla eso. Exacto. Eso es una maravilla, porque se pierde mucho tiempo revisando el videoassist, yo de hecho, ya en las últimas pelis lo que hago, si es que alguien tiene una duda, digo, nos vamos a demorar lo mismo haciendo otra toma, que revisando el videoassist, hagamos otra toma. Si tienes duda, hagamos otra toma. Ya. Vamos a ver la toma entera, es el mismo tiempo que hacer la toma nuevamente, y ahí me das lo que quieres, darme lo que sientes que no te funcionó. A mí sí me funcionó, pero ya, quédate tranquilo. Pero a veces, a veces ya no hay tiempo, y finalmente uno tiene que ser el que tiene la última palabra como director, eres el que toma la decisión final. El proceso es muy colaborativo, y a mí me encanta, o sea, esa colaboración, o sea, me encanta lo que aporta cada quien, pero hay un punto donde tienes que pasar la página, y eso sí tienes que decir todo. Y tú le das confianza también a los actores, ¿se sienten confiados contigo? Porque hay momentos en donde el director se aleja un montón de eso. Yo pienso que sí, a ver, a mí me gusta mucho involucrarles. Por ejemplo, me ha pasado, me acuerdo cuando hicimos Rabia en España, que es toda una casa, una mansión y eso, me acuerdo que lo primero que yo hice con los actores es al llegar a la casa, al llegar al lugar, es hacerles conocer todos los espacios, decirle esto es de esto, y llevarles de la mano para que entiendan. Y me acuerdo que el actor que hacía del señor Torres, Javier, el nombre, él me acuerdo que después de ese tour me dijo, oye, yo llevo haciendo cine, por eso soy un señor mayor, llevo haciendo cine 40 años, yo qué sé, y nunca un director se ha tomado el tiempo de mostrarme todo lo que involucra con mi personaje en persona, o sea, yo decía, ¿de verdad? O sea, pero estás en una industria además donde la gente, o sea, debería ser parte de, y a mí sí me parece súper importante estar ahí para los actores, para guiarles, porque luego eso te ayuda más adelante, pues te ayuda a economizar tiempo, a que cada uno esté haciendo la misma película, porque pasa que uno tiene en su cabeza una versión de la película y otro tiene otra, y esas no compaginan, entonces sí hay mucho de eso, que yo sí siento que ese tiempo previo es importante, yo igual a cada actor le doy la libertad de que, o sea, digo, lee todos tus diálogos, si hay alguna línea que no entiendes, definitivamente tenemos que conversarla, porque tú la vas a decir, tienes que saber por qué está haciendo esa línea, y si hay algo que sientes que tú no usarías ese vocabulario, hablemoslo, porque yo lo que quiero es que sea natural, o sea, para una actuación natural, creo que necesita el actor sí creerse al 100%, no es cosa de simplemente recitar sin entender lo que digo. Claro, claro. Si no, no. Y has sentido alguna vez alguna inseguridad por parte de los actores que has tenido que trabajar un poco más, me refiero a, cuando estás delante de las cámaras y vas a actuar y tienes un montón de gente, y hay veces que, hay días y días en donde uno se siente más inseguro, en donde siente que o no está actuando bien, o no siente incluso la cercanía con el director o con el equipo, has tenido que trabajar en algún momento de parar y decir, a ver, vamos, vamos a iniciar. Sí, totalmente, es que el proceso en sí, y eso lo trato de ir mejorando con cada película, pero el proceso de hacer cine tiene muchas contradicciones, o sea, tú le das el set al equipo técnico y al fotógrafo y eso por varias horas para que preparen todo, y el rato que ya entran los actores, tienen minutos para hacer la toma, y se frustran porque dicen, a ver, estuvieron aquí dos horas trabajando en esa luz de allá, y tienen razón, lo realmente importante, que es lo que ellos van a hacer frente a la cámara, me estás dando solo unos minutos. Claro. Porque además, ensayar fuera del lugar, a veces puede ser contraproducente, o sea, de repente decir, hagamos la escena en otro sitio, sin tener los elementos, muchas veces el mismo bloqueo de la escena, la misma puesta en escena, depende de que, ah, tienes una ventana ahí, y esa ventana te va a llamar, por haberse razón, si estás practicando, si estás haciendo un ensayo en otro lugar, no es lo mismo, entonces, pero claro, se está corriendo contra el tiempo, y tienes a la extinta dirección, tienes a todo el equipo diciendo, se nos va el día, si no salimos de la escena, tienes 20 minutos para hacer la escena, y dices, chuta, tengo 20 minutos, cuando se trabajó dos horas y media en iluminarla, en prepararla, es muy frustrante, y entonces de ahí los actores sí, sí, y con razón, hay momentos de inseguridad, momentos donde sienten mucha presión encima, que ellos no se la ganaron, o sea, que no fue, que no fue por algo que ellos generaron, entonces, sí, sí hay momentos frustrantes, y ahí tienes que ir balanceando, y ver también cómo logras trabajar para no quedarse, o sea, estancado de repente en algún momento. Ratas, ratones y rateros fue un éxito, y digo éxito, me contarás si fue taquilla, etcétera, pero no hablo de ese éxito, hablo de que años, estamos en el 2024, y todavía es una película que resuena, lo hablamos hace cinco minutos, es una película que la puedes traer, la puedes ver ahora, y sientes, y vas a sentir prácticamente lo mismo, incluso más, por la situación en la que estamos viviendo, es una película que tiene actores, y que tiene una actuación maravillosa, que tiene dos mundos, que tiene mucho, ¿no?, de identidad también. ¿Pensaste que ese iba a ser el resultado, ese era el éxito que tú esperabas? La verdad, a mí me sorprendió mucho, me sorprendió muchísimo, porque yo pensaba que la película le iba a ir bien en festivales, de verdad, o sea, eso era lo que yo decía, a ver, es una peli, además, Ecuador ha tenido poca presencia en festivales a nivel internacional en ese entonces, creo que sí va a haber interés por conocer esta realidad, pero estaba muy consciente de todas las películas previas en Ecuador, que no las había visto casi nadie, y decía, estrenar aquí va a ser súper difícil, o sea, no le veía mucho, mucho, mucho futuro. Yo, de hecho, estaba pensando, ya con la película terminada, antes de estrenarla, yo decía, bueno, ya tengo que buscarme algo para hacer con mi vida, porque esto no va a funcionar, o sea, de verdad, sí hubo un momento de duda, y el rato que se estrenó y que empezó a ver la reacción que hubo, sí fue muy loco. Yo me acuerdo, yo me acuerdo concientizar eso en la primera, o sea, es que tengo clarísimo el momento, que fue la presentación para prensa en Guayaquil, de ratas, que fue a inicios de diciembre del 99, y que empecé a sentir la reacción de la gente alrededor, yo me quedé en toda la función, y escuchaba las risas, escuchaba los comentarios, y la gente estaba prometidísima, y de repente fue como que, a ver, capaz que esto sí funciona, o sea, es de las funciones más lindas, o sea, de toda mi carrera, y coincidentalmente, para la anécdota, ese fue el día que le conocí a Andrés Crespo, porque él trabajaba en una telefónica, y escuchó que había esta función de prensa, y decidió, y se fue del trabajo para ir a ver la peli, porque él le fascina el cine, y dijo, ah, yo tengo que ver esto, y me acuerdo que a las salidas se me acercó, se presentó y todo, y años más tarde caí en cuenta que era él, porque hace rato fue él el que me contó a su lado de la historia, pero sí fue una función increíble, y claro, empezó a presentarse aquí, y pasó algo que es lo que, algo que no puedes, no hay manera de controlar, pero que cuando te pasa, es lo mejor que puede suceder, es que, la primera semana fue ok, la segunda fue ok, la tercera más público, la cuarta más que la, y la quinta más, estuvimos en el recreo, en los municines del recreo, seis meses, seis meses, algo que hoy día dices, ¿cómo podría una película durar tanto tiempo? O sea, ¿cómo te mantienen? ¿Y seis meses y la gente yendo? La gente yendo, claro, ¿por qué no te mantienen si no está yendo la gente? ¡Ay, Dios mío! Entonces, fue una locura, y fue algo que la gente se pasaba la voz, o sea, la gente se la recomendaba, la gente decía, oye, tienes que ver esto, y no es que la primera, la primera semana fue todo el hit que luego fue, entonces, eso fue algo maravilloso, y ahí sí fue como que, guau, algo está pasando, y un poco el reafirmar que de ahí, pues sí quería quedarme y seguir haciendo sin aquí. Ahora vamos al otro lado, porque en el documental, me gustó mucho el documental, ya vamos a hablar de eso, porque siento que mostraste también tu Everest, ¿no? En este documental, o sea, estás narrando, estás yendo a una cosa difícil que es subir una montaña, subir hielo y un montón de cosas más, con Iván Vallejo, que tuvo su Everest, pero también pones al lado tu propio Everest, que es hacer películas, que es crear, y el Everest no es solo el momento, el proceso creativo, sino que la película tenga éxito, que la película continúe, y ahí mencionas algo, que hay una película que tú dices que no fue lo que tú esperaste, que fue Si muertos no hay carnaval, y que fue, digamos, puede ser todo lo contrario a lo que pasó con Ratas, Ratones y Rateros, que no tuvo, decías tú en la película, en el documental, que no tuvo la aceptación, digamos, del público, etcétera. Ajá. ¿Qué pasó con esa? ¿Qué pasó? Bueno, es que igual es extraño, porque tú no controlas ya lo que sucede con el público, lo que sucede con festivales. Yo miro hacia atrás, y a mí me encanta Si muertos no hay carnaval, o sea, yo estoy igual de, yo todas mis pelis, el cliché de decir cuál es tu favorita, así como cuando te preguntan cuál es tu hijo, el predilecto, no, pues o sea, yo a todas les tengo muchísimo cariño, y siento que en Si muertos, de hecho, hay cosas como director de las cuales yo siento que di muchos pasos hacia adelante, o sea, a nivel de trabajo con actores, a nivel de cómo contar la historia. Sin embargo, por la razón que fuere, no tuvo esa acogida a nivel de festivales, a nivel internacional, por un lado, por otro lado, o sea, sí fue muy poco vista afuera, y aquí igual sí tuvo su público, pero pasó un poco sin pena ni gloria, y entonces sí fue como muy frustrante, y sí después de tanto esfuerzo, porque por cada proyecto que haces, dejas al lado cinco o diez otros proyectos, porque no te da el tiempo, entonces de repente te pones a pensar en que chuta, y si en vez de hacer esto hubiera hecho esta otra cosa que estaba en el camino, esta otra posibilidad, esta, y claro, si te metes demasiado en eso, te carcome la cabeza y no, no, no puedes, pero sí me pasó que después de Sin Muertos, me demoré mucho en lo que venía después, tengo varios proyectos que se dan, o sea, como que por un lado yo sentí que necesitaba algo de inmediatez, necesitaba poder hacer cosas donde vean resultados pronto, y ahí es que me metí a hacer teatro, o sea, me metí a hacer rabia, la versión inmersiva de rabia, primero en Guayaquil, luego aquí en Quito, y eso de alguna forma había esa recompensa más cercana, porque después de Sin Muertos, que fue mucho tiempo de todo el proceso, y luego tener un resultado tibio, te quedas desinflado, entonces sí sentí esa necesidad, y es parte de lo que me gustó tanto de hacer teatro, es que tú ves un resultado y puedes seguir puliendo, y puedes seguir trabajando y mejorando y todo, y eso me encantó, pero también es como el darse cuenta de por qué haces las cosas, cuál es la razón de hacer cada película, y hasta qué punto el resultado luego te marca o no te marca, y sería creo que mentir decir que no te afecta el resultado, o sea, sí te afecta, por supuesto, pero igual al mismo tiempo el proceso es maravilloso, y el proceso de Sin Muertos, y de verdad, o sea, yo sí, a mí sí me encanta Sin Muertos, y sé que hay mucha gente que le gusta mucho. Pero cuando la pones, o sea, es que también tiene muchos factores, puede haber sido el tiempo, puede haber sido el momento, la época, qué sé yo, pero cuando la pones con tus otras películas, hay algo que no tenga, que tengan otras y esta no tenga, y que por eso tú dices, capaz y por eso falló, o sea, ¿es raro o no? No sé, Sin Muertos es una película tal vez que es un poco más oscura, y tiene menos humor, sí tiene humor, pero tiene un humor que está ahí medio escondido, o sea, a mí hay muchas situaciones, muchos personajes que simplemente de la manera como actúan, cómo son, para mí hay elementos que sí tienen esa chispa, pero al mismo tiempo, no sé, no es exactamente, o sea, a mí me sorprendió mucho que por ejemplo que con ratas la gente se mata de la risa y cuando converso con alguien de ratas, lo primero que me dicen es, no sabes cuánto me reí viendo ratas, y para mí ratas no es una comedia, o sea, yo no le veo como una comedia, pero sí tiene mucho humor, y tiene un humor además oscuro, o sea, un humor que hay mucho cinismo, hay muchas cosas, pero a la gente sí le encanta eso y le encanta reconocerse, extrañamente les encanta de alguna forma plantear que lo que están viendo ahí en la película sí es un reflejo de lo que es el Ecuador, yo siento que Sin Muertos es un mega reflejo de lo que es Guayaquil, pero no es necesariamente un lado que la gente de Guayaquil tampoco quiere ver, y de hecho, cuando filmábamos Sin Muertos para mí, de verdad, a mí me enorgullece el retrato de Guayaquil que se hacen Sin Muertos, pero yo veo la mayoría de guayaquileños ni siquiera conocen ese guayaquil, o sea, me acuerdo que hicimos la primera presentación en Montecinaí donde filmamos, y toda la gente que venía me decía, oye, pero vas a tener resguardo policial, cómo va a ser la cosa, está tenaz, o sea, ¿quién se mete a Montecinaí? y claro, es esa cosa de desconocer los espacios que te rodean de alguna forma, y que es algo que yo sí trato de, o sea, a mí me fascina del cine que me permite meterme a donde sea, o sea, con la excusa de que voy a hacer una película, me meto a los sitios más increíbles y a los sitios más terribles, o sea, hay cosas que yo conozco de cada ciudad que la gente se sorprende que las conozca, pero es porque he estado buscando locaciones y de repente llegué a cosas que por ninguna otra razón llegarías ahí. Claro, hay un chico, Antonio, no me acuerdo el apellido, pero le encanta el cine y siempre hace reseñas, estuvo invitado también el día que presentaron el documental, y justo después tuvimos un almuerzo para hablar y todo esto, y él decía una cosa que acabas de mencionar, ¿qué pasa en Guayaquil? y él ha también sabido diferenciar, que Guayaquil es eso, es como todo muy aparte, todo muy lejano, todo tratar de cerrarse en un solo grupo, entonces este grupo de acá no sabe cómo vive el otro de allá, no tiene idea de qué es lo que siente, etcétera, y ahí entonces hay esa separación, cuando le muestran la realidad dice, no pues, o sea, no es mi realidad, eso no es Guayaquil, y hay un desconocimiento propio de la misma ciudad, y me pareció interesante eso. Sí, son unas burbujas, la gente vive en una burbuja, y tienes personajes como el personaje justamente de Emilio, que interpreta a Daniel Adum, que pasa desde el aire acondicionado de su auto, hasta el aire acondicionado de su oficina, o el aire acondicionado de su apartamento, y desconoce todo un mundo que le rodea, y eso es interesante, porque en Guayaquil, la gente tiene la tendencia de aislarse, de decir, yo tengo que protegerme, y tú vas a un barrio como por ejemplo Lomas de Urdeza, que es un barrio maravilloso, pero tienes puertas que bloquean cada parque, cada grada, cada cosa, pensando en que eso va a ser lo más seguro, cuando tú ves alrededor del mundo, la seguridad la logras cuando la gente puede circular libremente por cada espacio, y justamente porque hay gente circulando, eso permite sentirse más seguro, porque la seguridad viene de todo un sentimiento de comunidad, de alguna forma, pero eso en Guayaquil no pega. No, y yo me acuerdo cuando yo empecé a venir a Quito, muchas personas me decían que no entendían aquí en Quito, que no entendían como en Guayaquil todo es como muy 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 cerrado, y Ciudadela Urbanización es cerrado, y los parques, o sea, que la idea de los parques estén con rejas, y que estén incluso aún más seguros con rejas eléctricas, también es como que locura, hay una discusión en este momento, porque aquí en Quito está haciendo un calor infernal, y la gente está diciendo y está comparándolo con Guayaquil, y había una discusión en Twitter, de que en Quito nosotros tenemos parques, dicen, y los guayacos están molestísimos, porque dicen que sí, que sí tienen parques, y los de Quito le dicen, no, es que no tienen parques, porque están cerrados, y porque es puro concreto, y tú te pones a ver la diferencia entre dos ciudades, que son de un mismo país, pero claro, en Guayaquil es el espacio, no hay espacio público, no hay un disfrute del espacio público, no me pertenece a mí como ciudadana, o sea, le pertenece a la reja, le pertenece a esa seguridad, y no hay una conexión con el otro, entonces, mientras nos vamos separando, es eso, ¿no? Claro. Y es interesante poder discutirlo eso, sobre todo en películas, o que la gente empiece a entender, porque no es malo, o sea, no estamos en una crítica necesariamente negativa, sino para poder entender, ¿por qué somos así? ¿Por qué los guayacos así? ¿Por qué se altera incluso más? ¿Por qué? Sí, o sea, yo siempre, por ejemplo, en Guayaquil he dicho, la mejor opción de transporte público ahorita sería utilizar el río, o sea, es que de verdad, o sea, para cruzar a San Borondón, imagínate que Plaza Lagos tuviera un ferry, que puedas ir del centro a Plaza Lagos, yo creo que eso sería increíble, pues sería increíble poder moverse de esa manera, y el poder ir hacia otras zonas de Guayaquil de esa forma, tú ves, por ejemplo, en Nueva York, el ferry es increíble, y te permite pasar de Manhattan a Brooklyn, y moverte de una manera súper agradable, además, que tal vez el metro es más práctico, pero es una gran opción turística, y eso estamos todavía lejos de que suceda, pero ojalá algún día. Seguimos, estamos hablando con Sebastián Cordero, dame un tiempito más, por favor, porque hay muchas cosas que preguntar, y estoy fascinada con esta conversación, Sebastián Cordero, aquí en Primera Cita, así que apoye, suscríbase, sea parte de nuestras membresías, porque estas conversaciones son importantísimas, mire de todo, empezamos hablando de películas, y después tocamos temas de urbanismo, por ejemplo. Ahora, hay una película que para mí es mi preferida, y es Rabia, yo me acuerdo que todas tus películas, bueno, Menos Rata, Ratones y Rateros, pues yo leí en el 2005, pero yo las he visto en el cine, yo vi Sin Muertos en el cine, y también vi Rabia, y a mí Rabia, hasta ahora lo recuerdo por el nivel también, las actuaciones me parecieron espectaculares, la historia en sí, y ahora cuando veía lo de Más Allá de la Niebla, hay un pedacito que sale de Rabia, y me llevó a eso, me recordó mucho, y me encantó, esa para mí es mi película preferida, y quiero saber, ¿de dónde sale esta idea? Rabia es una adaptación, de una novela argentina, de Sergio Vicio, y yo hice la adaptación a guión, ¿por qué hacer la adaptación de ese guión? ¿por qué tocarla de esa forma? ¿y cómo fue tu proceso de dirección en una película, que es un poco claustrofóbica, que es una, es una, actuaciones que requieren de mucho también? Bueno, a ver, yo creo mucho, bueno, creo, hasta cierto punto, pero he tenido varias coincidencias importantes en mi vida, y con Rabia, hay una importantísima, y es que, ese libro me empezó a llegar de varios lugares, o sea, por un lado, tengo una gran amiga argentina, que me, que me regaló ese libro, diciéndome, creo que esto te encantaría, dos semanas más tarde, la productora de Rabia, Berta Navarro, que es mexicana, me, me, me encuentro con ella en México, en un laboratorio de guiones, y me da el libro de Rabia, y me dice, me acaban de ofrecer este libro, para adaptarlo a cine, y creo que te podría interesar, entonces yo ya digo, a ver, algo está pasando aquí, entonces me lo leo súper rápido, y de una le vi como muy cinematográfico, y algo interesante es que, en el libro, no está el tema de los migrantes, en el libro, sucede la historia, en una mansión en Buenos Aires, y hay un tema de, 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 de ciudad versus, versus provincia, los personajes son como de afuera, de provincia, con personajes de ciudad, que viven en la casa, pero no hay la carga, la carga del, del tema migrante, y eso me acuerdo que, fue una propuesta de Berta, que me dijo, cuando me dio el libro, me dijo, me encantaría, hacerla en España, porque en España, tengo como hacerla, y meter el tema de la migración, y entonces yo ya leí el libro, con eso en mente, y me hizo todo el sentido del mundo, y dije, claro, obvio, vamos por ahí. Y ese detalle, creo que es el que más, al menos a mí, por toda la historia, que me llamó mucho la atención. Es que ese detalle, funciona además, en muchas, a muchos, en muchos niveles, en muchas capas, porque por un lado, tienes el tema, de la invisibilidad, de los migrantes, y ahí tienes dos personajes invisibles, planteado así, con el uno, de manera muy obvia, porque está escondido, y nadie lo ve, pero con la otra, con la chica, con Rosa, que es la empleada doméstica de esta casa, donde en los encuadres de la casa, cuando ella está en los encuadres, se le ve solo a los dueños, a los señores de la casa, y ella se le ve solo atrás, a un lado. Maravilloso, que es algo, que además, con el director de foto, me acuerdo que hablamos mucho, hay una foto famosa, de Martín Chambí, del fotógrafo peruano, que era la referencia, para Rabia, que es la novia, es una foto, donde está una novia, en el Cusco, en las gradas centrales, de una casa en el Cusco, y está la empleada, la niñera de toda la vida, en la sombra, y te demoras fácil, unos dos minutos, hasta verle, y una vez que le viste a ella, ya no le puedes dejar de ver, o sea, es una genialidad de foto, me acuerdo que con Quique Chedia, con el director de foto, él me decía, es que eso es lo que tenemos, que lograr en esa casa, o sea, que tengas el personaje, que está ahí, que es parte de la casa, pero que se vuelve, casi invisible, y eso con el tema, de los migrantes en España, como que todo, todo cuadraba, y fue, un guión, que fue un gran reto, por el elemento claustrofóbico, por el elemento, de que es, una vez que ya entras a la casa, con José María, ya te quedas, hay una escena, donde hay un momento, de respiro, que es cerca del final, pero, y donde vamos al mar, a la playa, y es un momento como, que es súper necesario, pero de ahí, todo el resto del tiempo, estás ahí, y en el libro, y en el espectador, claro, es angustioso, porque además, está planteada, para que empiece, de una manera, un poco más, con un elemento más, de realismo social, cuando están afuera, pero ya una vez, que estamos encerrados, poco a poco, se va estilizando, se va, se va, modificando el lenguaje visual, para meterte más, en esta locura, del personaje, y eso funcionó muy bien, es una peli, muy trabajada, o sea, esa sí es planificada, plano, a plano, a plano, a plano, o sea, es todo, además teníamos el terror, justamente con Quique, de que se siente repetitivo, el espacio, entonces queríamos, asegurarnos que cada plano, te dé algo nuevo, y entonces, que luego me di cuenta, cuando estaba editando, que no se sentía repetitivo, y que más bien, era a veces, necesario orientarle al público, porque se nos había pasado la mano, con eso, de que cada espacio, se lo vea con otro ojo, en cada momento, pero fue, fue un proceso, por un lado, a nivel formal, muy, o sea, de un trabajo muy minucioso, y por otro lado, a nivel actoral, es un gran reto, pero para todos los que están ahí, entonces, fue, fue una gran experiencia, la verdad, fue, fue una peli bellísima, para hacer, es, es además, la única, de todas, en todas mis pelis, la única historia de amor, ¿no? que, 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 que he hecho, y que también, yo partía del, del concepto del amor imposible, ¿no? que el, que las historias de amor más bellas, son las historias de amor imposible, claro, desde Shakespeare, desde Román y Julieta, de todo, o sea, todas las, los grandes, las grandes historias de amor en la literatura, son las que, las que no pueden ser, sí, y era, trabajar un poco sobre, sobre eso, y si me pasa mucho que, eh, normalmente, yo cuando me encuentro con gente, es, a ratas, es la peli que sale, a la conversa, o sea, como que, nunca, sí, y sé que pronto al Iván le pasa lo mismo con el Everest, él dice, yo hice los 14, 8 mil después, igual me siguen felicitando por el Everest, ya, y, y está, está bien, es lógico, o sea, no, no me voy a quejar de que me feliciten por ratas, pero la otra, que yo sí me doy cuenta que, que mucha gente la tiene en el corazón, es, es, es rabia, y, y si es, si es, si es bien especial. No, es que sí, porque además, no es, no es solo, la adaptación del guión es esto que me estás contando de cómo, por una fotografía también estás viendo cómo le vas a hacer, cómo le vas a dirigir, no es solo el color, porque también el color, ese color es muy bonito, yo no sabría cómo explicarlo, pero, pero es un color muy lindo, es un color que también tiene mucho que ver con la piel, y tiene mucho que ver con los migrantes, o sea, tiene que ver eso, y otra cosa que ahora me viene a la mente, es también el tema de los silencios, porque hay, hay muchos silencios que tienen que ver con, que hacen mucho ruido, no sé cómo, cómo poder explicarlo, pero eso sentía yo, y eso era parte de la claustrofobia, e incluso el, el sonido de que, cuidado, y hay alguien arriba, cuidado y se entera, cuidado y, y todo eso funcionó, o sea, que te deja un momento que tú ya necesitas respirar, y necesitas que, que la historia, de alguna forma termine para bien, ¿no? Entonces, creo que produce muchas sensaciones, que no estás acostumbrado a sentir en una, en una película, por eso es que me encanta mi rabia, me fascina, y el actor enamoradísimo, así. Ah, bueno, es increíble, es increíble, es el trabajo que hace, que además fue un trabajo, tan sacrificado, porque el tema de cuánto enflaquece, y todo, eso, hubo todo un proceso, de una, de una dieta mega estricta, y de filmar, de que eso nos obligó a filmar la peli, de, de, en sentido inverso, desde el final, hacia el, hacia el inicio, ¿no? Con, porque es más fácil, ir ganando peso, que ir perdiendo. Claro. Entonces, él perdió primero, todo el peso posible, antes de empezar a rodar, hicimos todas las escenas más, más heavy, del final primero, y luego fuimos en sentido inverso, y ahí sí, Gustavo Sánchez Parra, que es el, pues un gran, gran actor mexicano, fue, fue un trabajo, pero sacrificadísimo, y donde él además, se obligó a aislarse, porque me, estábamos con todo el equipo, filmando en España, en el País Vasco además, que es la mejor comida del mundo, fue increíble, él decía, yo no puedo salir con ustedes, ni a ningún lugar, porque, hay demasiada tentación, entonces, todo lo que es encontrarse con alguien, es, gira alrededor de la comida, no te das cuenta, hasta qué punto, hasta que él me decía, no, no, yo me quedo no más, igual, eso me ayuda a meterme en personaje, pero era muy triste, sí, pues claro, pero funcionaba, o sea, es lo que, es lo que le tocó, y ahora, después de rabia, o después de ratas, hasta todo este proceso, ha habido, está crónicas también, ha habido una película también, que te haya gustado, bueno, me imagino que todas te gustan hacerlas, pero, pero crónicas, cómo fue, por ejemplo, crónicas fue increíble, porque fue, fue la segunda, fue después de ratas, y de repente, era tener todos los recursos, o sea, conseguimos financiamiento, de México, de afuera, teníamos 10 veces, el presupuesto de ratas, o sea, de verdad, fue, pero claro, 10 veces, pero igual, siempre sientes que estás justo, porque ese presupuesto, se está yendo, a actores de afuera, a recursos, a, a hoteles, cosas que, que dices, chuta, eso, no sé cuánto de eso, se va a ver en la pantalla, pero al mismo tiempo, si fue una película, que se pudo hacer, con, con muchos recursos, y, y bien, cuidando cada, cada detalle, o sea, sí siento que, hasta ahora mismo, para mí, el momento que estoy más orgulloso, como, como escena, como director, es el linchamiento, de crónicas, o sea, sí siento que ahí, entraron, o sea, es una escena de mucha complejidad, y donde realmente, llegó, llegó a funcionar, increíble, entonces, y luego, todo, todo lo que pasó con crónicas, ya hacia afuera, a nivel internacional, estrenar en canes, el, el hecho de que la peli se haya movido, alrededor del mundo, o sea, de verdad, a nivel internacional, a mí la gente me conoce más, por crónicas, que por ratas, pero aquí, obviamente, ratas, y esa era también la, para mí la frustración, cuando estrenaba crónicas, que nos fue muy bien, ahora que miro para atrás, nos fue muy bien, pero claro, fue la mitad de espectadores, que ratas, la gente igual, no, no, no se podía impedir, hacer la comparación, entonces, era como, no, pero esta es otra película, no, no busque, que sea parecida, y a mí sí me gusta, con cada proyecto, sí buscar reinventarme, siento que hay muchos elementos en común, entre las películas, pero sí siento que cada una, ha sido una propuesta, distinta, sí, y ahora, tienes, de dónde viene, esa, me hablabas de, de las primeras películas, que viste como para empezar a hacer ratas, pero, a quién recurres, a qué director, o, o a qué libro, o a qué alguien recurre siempre, que vas a empezar un proceso de película, o sea, cada película, yo creo que tiene distintas, distintas influencias, sí, entonces, te metes en ese mundo, o sea, empiezas a buscar referencias, siempre, a mí sí me sirve mucho el trabajar con referencias, para poder comunicarte con el resto del equipo, y con los mismos actores, pues entonces, en el caso de ratas, por ejemplo, había muchas referencias, desde, desde películas como Mean Streets, de Scorsese, que es, bueno, de, de, de sus primeras, eh, o una, hay una peli igual de los noventas, en Estados Unidos, que se llama Laws of Gravity, Las leyes de la gravedad, que, que es una peli independiente, pequeñita, muy, muy poco vista, pero que fue una, una referencia importante, hasta los olvidados, hasta pelis de, de historias de, de hermanos, o de, o de primos, como Rumblefish, de Coppola, pero, pero luego también empiezas a, a tener referencias visuales, de fotografías, distintos elementos, y cada película tienes, tienes cosas distintas, en el caso de Rabia, me acuerdo que había mucha referencia de, de, había como tres referencias importantes, una era el cine de, de Roman Polanski, sobre todo el, el inquilino, eh, que a veces le dicen el inquilino quimérico, depende de la traducción, o el inquilino, que tiene mucho ese trabajo de, del encierro, y de los espacios, y eso, de ahí otra película, que se llama The Tenant, de, de, de Robert Lossi, que es un, 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 un director inglés, que es, que es acerca justamente de, no es The Tenant, perdón, de, de Servant, el, que es de un mayordomo. Sí. Sí, The Tenant es lo de Polanski, de Servant, y también me acuerdo que había elementos, aunque es totalmente distinto visualmente, de Taxi Driver, había algo del personaje de Travis Bickel, que tenía que ver con el personaje de, José María, y de cosas que hace Scorsese con la cámara, en Taxi Driver, que son increíbles, que, 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 en otro tipo de historia totalmente, pero donde la cámara de repente se distrae y dice, me voy a otro lugar, hago un paneo en el sentido inverso, hago cosas que no deberían estar pasando, para de alguna forma establecer lo que está pasando en la cabeza del personaje. Entonces, y en cada peli hay, o sea, yo podría lanzarme a hacer, o sea, necesitaríamos varias horas para, de peli en peli hablar de las, de las referencias. Pero eso es interesante, porque a veces hay directores, o músicos, o lo que sea, que dicen que, que no, que son como, ellos, sus ideas son nuevas, etcétera, y al final, todo es referencia, todo es influencia, y todo, todo se va dando, bueno, hay parte de nuestra identidad, pero todo es una referencia, eso es bonito saber. Absolutamente, no, para mí, es que, seguimos construyendo encima de lo que nos ha formado, o sea, y, y sería, no sé, yo, yo, yo siento que sería, en mi caso, sería mentiroso decir que, que no, que no estoy lleno de, de referencias, o sea, eh, algunas son, son más aparentes que otras, ajá, pero, pero no, pues eso está, está, está ahí, está ahí, creo que con todos los directores, yo creo que, muchas veces, sí es muy transparente eso. claro, ahora, películas, teatro, y viene el documental, sí, que, desde que, si pueden, si tienen la oportunidad de ir al cine a verlo, o sea, desde que inicia, tú estás diciendo, ojo, esto, ni, ni sabía si quería hacerlo, ni cómo iba a hacer esto, ni cómo iba a quedar el final, un documental, que, es muy diferente también, a todo lo que haces, porque además, no tienes un guión, porque, lo que vemos al final, es, que no lo hay, o sea, pasan un montón de cosas, ajá, y no, no hay, no sabes qué va a pasar, claro, y además, lo otro, Sebastián, es que te pones a subir, todo eso, y hacer una travesía con el Iván Vallejo, que para él, es como comerse un pan en la mañana, pero, que requiere un esfuerzo, y tú, Sebastián, con una cámara, con todo esto, con el trípode, en fin, a seguirlo también, sí, o sea, cuéntame aquí, cómo fue, que dijiste ya, primero es, o sea, a mí me encanta, explorar, perderme, viajar, o sea, es de las cosas que me apasionan en la vida, entonces, de repente la invitación, de que te lleven a Nepal, y dejarte llevar por alguien, que además, esa es su segunda casa, si era como, wow, obvio, o sea, cómo voy a decir que no a eso, entonces, sí me dejé llevar, con el miedo, que igual lo planteo en el documental mismo, de que qué tipo de película va a ser esta, porque, porque hay expectativas de repente, y el rato que tienes expectativas, dices, chuta, ojalá, no les, no decepcione, porque para mí, en este punto de mi carrera, yo entiendo que tú puedes tener una película en la cabeza, y puedes entender que esa película se va a transformar, y mutar en otra, y eso es bellísimo, es parte del proceso, y de hecho, es más interesante la película en la que muta, que en la que, que con la que empezaste en la cabeza, pero yo no sé si el mismo Iván, que me dijo, vamos, entiende ese proceso, cuando yo empiezo, ¿no? Entonces, él al principio, y me decía, yo quiero una película que de alguna forma, logre, logre motivar, logre, ser una memoria, un, un referente, para la gente que, que no vivió ese momento en el 99, pero que a la vez, también, también claro, que sea una inspiración para la gente, y a mí, empezar por ahí, me asustaba muchísimo, porque, ¿cómo haces eso? O sea, eso, si es que termina siendo la conclusión, y la consecuencia, increíble, pero no puedes partir por ahí, porque va a ser falso, entonces, yo un poco, lo que sí, acordamos con Iván al inicio, es que, yo iba a grabar, que no había un compromiso formal, de qué iba a ser esa película, porque él además me decía, mira, tú eres el que sabes, yo me pongo en tus manos, y yo sí le tomé la palabra, porque en algún momento, yo sí decía, capaz que, que él tiene la expectativa, de que esta sea la gran película biográfica de él, y no es eso, pues, sí se cuenta mucho de su vida, se cuentan momentos puntuales, pero momentos que tienen que ver, con lo que estamos hablando, que es, la razón por la que haces las cosas, la razón por la cual, la cual decides, emprender un proyecto titánico, como es escalarse los 14, 8 mil, sin oxígeno, toda esta cosa, o sea, es muy, muy loca, entonces, de repente es, busquemos, las, que la conversa nos lleve, hacia justamente, por qué pasa esto, por qué hay el ego, qué hacemos con el ego, y algo que sí nos pasaba, en el camino, cuando estábamos viajando, es, hablamos mucho, y hablamos mucho, de, de sus proyectos, y de los míos, Iván es muy curioso, también, entonces, el rato que yo le empezaba, a contar, cómo, cómo había sido hacer, hacer, una película, qué cosas tienes que falsear, por qué trabajas de tal forma, y no de otra, él estaba fascinado, y el rato que yo le contaba, que, de mi frustración, con crónicas, de Taracanes, y que la gente, no se dé cuenta, que sí se dan cuenta mucho, pero, pero de decir, bueno, igual, y que igual, ratas le eclipsa, él se mataba la risa, y me decía, a mí me pasó exactamente lo mismo, con el Everest, entonces, que, 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 que lo que yo, lo que vino después, igual siempre fue eclipsado, por lo que vino antes, y, y la idea de que, de que emprendes un proyecto, y tienes una subida, una subida, una subida, y eso es igual como una película, y tienes un momentito, de, de un clímax, que es un clímax a medias, porque, igual, estás preocupado, por mil cosas, que es ya cuando la peli está lista, y se la está exhibiendo, y luego de ahí, tienes la bajada, pues, y esa bajada, es igual de importante, eh, que, que la subida, entonces, había como demasiados elementos en común, entre, entre las dos vidas, las dos carreras, y eso un poco dictó lo que, lo que se iba, en, 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 en qué se iba a convertir la película, y a mí me encanta ahorita, gente que va al cine, que me dice, ah, yo pensé que iba a ser una película, sobre Iván Vallejo, y me doy cuenta que no es, que es una película, sobre Sebastián Cordero, con Iván Vallejo, exacto, pero que finalmente, es los dos, es un mano a mano, es una conversación, y eso, es una, la convierte en una película, mucho más personal, con lo cual, yo estoy, yo estoy feliz, y, y claro, súper aliviado, de que hace, ya va, será un par de años, cuando le mostré un primer corte, Iván, una primera versión, de que él igual, sí se embarcó en ese camino, y sí dijo, me encanta, o sea, está buenísimo, y, y qué bien, que funciona así. Es que, justo cuando salíamos del cine, con Tupac hablábamos de eso, o sea, al inicio, ves el título, ves todo, y dices, bueno, Iván Vallejo, bueno, vamos a ver, todo, pero, claro, Iván Vallejo, y es Sebastián, o sea, es, es lo que te decía al inicio, es tu Everest también, y no por el solo hecho de subir, o escalar esta montaña, o pasar por todo lo que pasaron, y la niebla, y todo esto, sino que, esta parte de mí me gustó mucho, de cómo relacionabas tus películas, y cómo había, cinco segundos de película, y tú sabías de esto, y tenía relación, con lo que estaba también pasando, Iván, y eso es interesante, porque también te conoces, y tú nunca sales, creo que hay una parte, donde estás ahí, que estás ahí, con la cámara. Tengo menos de un segundo, en total, en cámara. Y está tu voz, pero no es una voz, que, ni que cansa, ni que está ahí, como constantemente, tratando de contar la historia, forzado, sino, es esto, eso es lo que estamos viviendo, estas, son nuestras ansiedades, son nuestros Everest, es el futuro, es saber si vamos a volver a hacer una película, o él va a subir de nuevo el Everest, porque eso, es otra cosa que se queda ahí, ¿no? Claro, sí, tú entrando al documental, y diciendo, bueno, vamos a ver después, qué viene, y es él diciendo, ¿será que subo el Everest de nuevo, o será que voy de nuevo, por el otro lado de la, de la niebla, entonces, es muy interesante eso, o sea, te pone. Sí, qué bueno. Es que fue un reto, o sea, fue difícil, fue, para empezar el tomar la decisión de que salga mi voz, o sea, yo nunca, nunca, en mis películas, salvo Europa Report, no hay voz en off en ninguna, y en Europa Report es un recurso muy puntual, que, que tiene su razón de ser, y es un juego con el falso documental, aquí, al principio, yo no estaba tan seguro, de, de si llevarlo por ahí o no, y el rato ya tomé la decisión, fue como que haya, bueno, entonces, vamos, vamos, ya, pues, vamos por el lado más, más personal, más íntimo, y, y démosle con todo, pues. Sí, muy bien, ahí está la Lili. Qué linda. Y, me, me gustó, me gustó mucho, y qué bueno que hayas podido también, que hayas querido también hacer un documental, quisieras hacer más. Sí, sin duda, sin duda, o sea, de hecho, tengo otro que está en stand-by, que estaba, que estaba filmando algo, que es una historia de familia, que, que se quedó en camino, porque empecé con este, y no podía estar con las dos a la vez, y ahora tengo pendiente retomar. Sí. Pero, pero sí, sí, o sea, el formato y el género del documental a mí me, me fascina, y siento que, de hecho, aquí en el Ecuador, dentro del cine ecuatoriano, es, es, es de las corrientes más fuertes, es el documental. Hay cosas, pero buenísimas, que se han hecho aquí. Muchas son poco vistas, desgraciadamente, pero, pero sí creo que hay cosas muy, muy, muy especiales, que se han hecho aquí, en ese género. Otra cosa que pasó, y creo que a mucha gente le va a pasar, cuando estábamos viendo la película, en la mitad, le miré a Tupac y le dije, hay que empezar a escalar montañas, hay que empezar, hay que ver, hay que empezar a hacer ejercicio, hay que empezar a hacer, porque, Sí te cambia la vida. Sí, y me imagino que eso pasa, porque lo que te contaba antes, yo 18 años en la costa, en mi vida, un árbol, verlo en Guayaquil, es raro, entonces, cuando llego acá, que me muestran el metropolitano, como, ¿qué es esto? Y empezar a ver, y empezar a sentir la altura, y estar, y eso fue, me imagino lo que te pasó, decías en la parte del documental, sin hacer spoiler, pero, pero, la ansiedad, si te acuestas, no respiras, y te levantas, y me imagino todo tu mente, diciéndote, no vas a poder, ¿qué carajo hago aquí? ¿Qué estoy haciendo? No, eso fue difícil. Eso sí, y es lo que pasa, es que, de repente, la montaña te permite, tener como una versión, en chiquito, bueno, o en grande, más bien dicho, depende como lo, lo veas de, de, de los retos, y de los obstáculos, porque, en cualquier proyecto, en cualquier cosa, en algún momento, dices que, ¿en qué me metí? ¿Qué estoy haciendo? Pero en la montaña, eso es muy físico, en la montaña, de repente, estás en un sitio, donde, donde estás, caminando por un sitio, donde ya no das, donde estás cansado, donde tienes vértigo, donde lo que sea, y, y si te cuestionas, por qué estás ahí, y cuando logras, pasarlo, si es muy llenador, o sea, si hay una recompensa, muy grande, que, que la sientes, con inmediatez, y eso, y eso sí es, si es muy, muy bonito. ¿Volverías a hacer eso? Sí, 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 no, totalmente, o sea, me asusta un poco, porque de repente digo, chuta, ¿en qué, en qué otras cosas me voy a meter? Pero, pero sí, sí me atrae mucho el, el, el seguir, y de hecho, siento que esta última época, que he estado con tantas cosas, con la promoción del documental, y he estado con poca actividad física, y sí me hace falta, o sea, sí me hace falta salir, sí me hace falta caminar más, y, y, y sí retomar algunas, algunos de estos paseos, y, o sea, yo no, no, no creo que va a ser nada extremo, porque no, tampoco es, es, es lo mío, pero sí algo que, que de alguna forma te nutre, pues, sin duda. Te voy a hacer unas preguntas, que, que me envía Tupac, también, eso tengo que decirlo, porque él también es, es admirador, siempre hablamos de eso, siempre, él es, cineasta también, él le encanta el cine, él también quiere hacer sus películas, y yo creo que, la última va a ser en referencia a eso, ¿no? Pero por acá dice, eh, la presión de trabajar también, con bajos presupuestos, y, y la otra con altos presupuestos, también me lo estabas comentando, sí, que en unas no tenías nada, y después vino Crónica, que tenías de todo, pero hay mucha presión en el tema del presupuesto. Claro, o sea, de hecho, cuando tienes menos, es, es, es más fácil, es más liberador, o sea, en cierto sentido, no, porque obviamente, cuando te falta para lograr algo, es frustrante, y dices, chuta, ¿cómo, cómo vamos a lograr esto? Pero, pero, pero más recursos, generalmente, sí significa más presión, sí significa más gente encima, que está igual, mirando, mirando por encima del hombro, viendo qué, qué está pasando, o sea, yo me acuerdo en Europa Report, que había, es chistoso, había más presupuesto en la película, en cuanto a presupuesto, la más grande que he hecho, pero, fue el, el, el tiempo de trabajo más corto, o sea, ahí fueron, por ejemplo, ahí fueron tres semanas de rodaje, y eso fue todo, o sea, para, para lograr hacer todo lo que, que se necesitaba hacer, y, y tenía como cinco o seis productores, eh, mirando el monitor al lado mío, todo el tiempo, y sí se vuelve como, estresante, porque está haciendo, mientras estás dirigiendo la película, estás, tienes que hacer un trabajo de relaciones públicas, porque tienes que, además, asegurarles a todos, que todo está perfecto, aunque tú estés diciendo, chuta, no sé qué voy a hacer con lo de hoy, decirles, no, no, pero esto va a funcionar, por tal y tal razón, porque no quieres entrar en modo crisis, claro, de repente, sí, 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 bueno, cuáles son las cosas importantes, dónde, a dónde deben ir los recursos, o sea, en qué poner los recursos para que realmente funcione la historia, ¿tienes algún miedo, algún temor antes de empezar a rodar, hay algo que siempre está ahí como, y que lo puedes desmarcar después? Es que siempre hay el, a ver, siempre hay todavía el miedo del impostor, o sea, siempre el miedo de que, de que igual estás, aunque, aunque ya hayan seis largos de ficción, y hay ahora ese documental y todo, todavía de repente, chuta, que se van a dar cuenta, o de, que, 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 que así no, no, no funciona, que esto no va a funcionar, que estoy improvisando demasiado, y a veces la improvisación, ahora yo me doy cuenta que es fundamental en el proceso, pero de repente dices, chuta, alguien, tal vez esto no va a entrar dentro de la planificación, o esto no va, no va a funcionar, o sea, sí, sí sigue pasando, y sí hay el miedo de que cualquier problema, o sea, no sé, es raro porque cuando hay objetivos más y más grandes, siento que estoy tan, tan clavado en cumplir con esos objetivos, que, que, que mi miedo se, más bien se, se traspasa a cosas más pequeñas, de alguna forma, eso sí, sí me he dado cuenta, cuando hay un, mega problema, yo reacciono súper bien, son con las tonterías del día a día, que me vuelvo loco, y digo, no, pues ya se fue al carajo, no va a funcionar, pero a veces, la verdad, con tonterías que no son importantes, sí, sí, pero eso es, ya creo que parte de mi personalidad, de cómo, de cómo funciono en el set. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo tres, ¿Tres hijos? Tengo tres, sí, son dos mayores y uno chiquito. ¿Y qué edad tiene? 26, 24, y cinco. ¿Cinco? ¿Y a ellos les gusta el cine? Sí, 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 les fascina. ¿Quieren seguir el cine o no? O sea, el mayor hace juegos, videojuegos, y siento que esa es una extensión del cine, o sea, es el cine con interactividad. Sí. Y la segunda está estudiando para ser directora de fotografía, entonces, sí. Ay, el chiquitín todavía le encanta. El chiquito, o sea, obviamente le encanta el cine, le encantan las pantallas, ¿no? Pero uno trata de, de igual dosificarlo. ¿Y cómo es tu relación de padre con niños al momento de saber que, Sebastián Cordero de Cineaste y eso, también le inculcas de esa forma? ¿O son cosas que tal vez no se hablan tanto en la familia? O sea, por ejemplo, con mis hijos mayores sí hablamos mucho de cine, o sea, porque sí, como que la conversación entre los tres sí, sí tenemos como la misma obsesión, entonces, entonces sí hay mucha conversación de cine, y creo que eso sí ha sido por mucho tiempo. Entonces, pero no es cosa de inculcarles nada, sino es una conversación de simplemente de algo que nos apasiona, así como, como otras familias estarían hablando de fútbol, o estarían hablando de cualquier otra cosa. Y, y, pero sí, y me doy cuenta ahora también con el chiquito de que hay momentos donde, donde sí les hago tomar conciencia de ciertas cosas, ¿no? De cómo, de cómo pasa esto, de por qué, de por qué entendemos esto al ver esto en una película. Me acuerdo, no sé, me acuerdo hace mil años haber visto una, una de las, de las películas de Batman, cuando mi hija era bien chiquita, y me acuerdo que ella dijo, ah, él se está imaginando tal cosa, está recordando tal cosa, y yo recuerdo que habré dicho, exacto, eso es lo que, o sea, porque eso significa, esa toma, que se acerca a la cámara, la cara del personaje, es que ese personaje se está, se está acordando, y, y entonces, concientizar qué significa cada, cada momento, cada movimiento, pero de manera muy casual, ¿no? no estoy ahí torturándoles con, aquí, esta pregunta me gustó mucho, dice, ser padre en esta sociedad, ¿te inspira, o te desmotiva también un poco la realidad que vive en Ecuador? Y la voy a mezclar con una, que va desde ahí, más allá de ser padre, y la motivación o no, de Ecuador, ¿a dónde piensas, que con esto, puede llegar el cine? ¿y a qué voy? En Colombia, en los años más duros de Colombia, de la historia, de Colombia, Colombia ha derivado también una especie de películas, y de series, y de historias, y de libros, que tienen mucho que ver con eso, con la historia, y digo Colombia por decir un país, pero hay un montón que traen ahora esto, entonces, uno, ¿cómo vives el vivir en el país, en la situación, pero cómo también lo puedes llevar al cine, y si piensas que hay otros cineastas que van a ver esto que está pasando en un futuro, cómo hay algo que contar? Claro, a ver, yo sí, por un lado, tengo mi lado pesimista, y hay días donde digo, el mundo es un desastre, no solo el Ecuador, sino el mundo entero, y hay cosas terribles, pero terribles realmente pasando, o sea, creo que estos son de los momentos más duros de la humanidad, ahorita mismo, y si es duro decir, bueno, y entonces, ¿qué viene en el futuro? pero sí creo mucho que también la vida es ciclos, y que así como hay momentos súper duros, también hay momentos donde las cosas, donde empieza a haber más luz, donde empiezas a ver posibilidades, y yo sí creo mucho en eso, y sí creo en que, en que no sé, pues que como humanidad, o sea, sí me parece que está bien que continuemos, claro, o sea, no, 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 no veo, o sea, si bien yo puedo ser ateo, no soy nihilista, o sea, no es que pienso que las cosas no deben seguir existiendo, entonces, sí, sí le veo futuro, y sí le veo futuro al cine, o sea, hay muchas veces que, es que me ha pasado que de repente converso con, con alguien joven, con alguien que está en la universidad, estudiando cine, y dice, y que me dicen, pero es que, es que, es que en la generación de ustedes, había todavía mucho que contar, ahorita ya todo ha sido contado, ya todo ha sido expresado, ya como que solo estamos repitiendo cosas, y a mí me parece absurdo pensar así, o sea, yo siento que cada vez hay más cosas, y cada vez es más complejo, y hay más medios, más formatos, más maneras de contar las cosas, yo no, no me siento atascado para nada en el pasado, de que, ah mira, eh, antes cuando se filmaba en cine, contar el recurso de tal manera, era todo mucho más increíble, no, yo siento que ahorita de repente, que alguien haga una película con un celular, y que esa película funcione, es maravilloso, o sea, dices, sí, pues, finalmente son solo herramientas, lo que quieres es contar una historia, y eso yo sí le veo con mucho, mucho futuro, y me da mucha curiosidad, de que, o sea, me acuerdo cuando, cuando murió mi hermano, en el 93, me acuerdo los años siguientes, ver películas que él no pudo ver, y decir, él se hubiera alucinado de ver, cómo se fue más lejos con esto, con esta otra cosa, me acuerdo que él era muy amante de las artes marciales, me acuerdo cuando fui a ver la película de Ang Lee, la de Crouching Tiger, Hidden Dragon, la del tigre y el dragón, haber dicho, esto lo hubiera, pero fascinado, o sea, que estos personajes vuelen, que han estas cosas, que en otro momento hubieran sido imposibles, de repente ya se captaban, y yo sí creo que van a haber cosas en el futuro, no sé, en la biografía de Buñuel, él al final, cierra contando esta historia, de que a él le gustaría, en una fantasía ideal, una vez muerto, le gustaría poder una vez al año, volver al mundo, y ver qué ha pasado, ver qué películas han hecho, leer los periódicos, ver qué está pasando, solo para saber a dónde ha seguido yendo la cosa, y eso a mí me parece muy bella, esa idea, porque yo sí creo que, el rato que no estemos aquí, igual esto va a seguir. Sí, y lo que decía, es como enfocarse en contar historias, porque muchas veces se enfocan en lo técnico, en que si vamos a tener la mejor cámara, en que si, y las historias se pueden contar, como tú dices, o sea, desde un celular, hasta hace poco vimos una película de ficción, y me contabas tú, porque yo no tengo idea de las cámaras, pero me dices, solo fue hecho con las cámaras FX3, y yo, ajá, ya, no tenía ni idea, pero después me explicó, no son estas, no, pero bueno, eso, y decía, pero ¿y cuál es la cosa? Y dices, que no, que mira, porque hay otras cámaras que son más, más mejores, mucho mejor, que son esto y eso, pero solo fue grabado con cámaras FX3, y todo lo demás, y vi la película pensando en eso, y es una película de ficción, que tiene un montón de cosas, tiene un montón de efectos, y, y, cual, The Creator, ya, claro, esa, entonces, perdón, que no, no, está bien, yo también soy geek, es que a mí me encantan, todos esos robos, entonces, pero fue interesante saber eso, que, y después él habla de las películas que también quiere hacer, y, y cómo ha evolucionado también el, el crear, ¿no? Al principio, bueno, tenemos esta cámara, tenemos esto, y lo grabamos acá, y hace poco, con todo lo que está pasando, dice, yo creo que hay que darle una vuelta a esto, y no es necesario tanta cosa, hay que contar la historia, exacto, y hay un montón de historias ahora que están sucediendo, y que la gente quiere, probablemente, vaya al cine, tratando de alejarse un poco de la realidad, pero para verla contada, o sea, desde afuera. Yo me acuerdo en época, justamente de ratas, y en época que había muy poca producción aquí, ¿no? Que igual, hemos tenido altos y bajos, y todo lo que sea, pero, pero me acuerdo que ahí, yo tenía, conocía muchos, cineastas, o cineastas en proceso, que decían, que tenían la película de su vida, bajo el brazo, por toda la vida, de que no, pues es que el rato que llega el momento, yo voy a hacer mi gran película, y varias de esa gente, yo veo que nunca lograron hacer su gran película, y que nunca lograron ser ni siquiera la pequeña antes, ni ninguna, porque estaban tan clavados, en que algún día, tienen que estar, tienes que tener la situación ideal, para poder hacer tu obra, pues ahí sí te friegas, o sea, eso, eso, eso sí, a mí siempre me piden consejos, de que qué es lo que se debería hacer, para hacer cine, y eso es, no puedes esperarte a la situación ideal, porque eso no existe, la situación ideal, es ahorita, claro, porque es la que vives ahorita, o sea, no hay más, justo, esa era la pregunta que te había dicho, que la había aplazado, ahí está perfecto, así que, este consejo me encanta, y una de las últimas es, ¿harías alguna película romántica? Así de esas, que uno va al cine, solo para comer canguil, y reírse un rato, o sea, sí, la clásica comedia romántica, sí, depende, o sea, si es que el proyecto, tiene algo, que me encante, de una, ahorita no se me ocurre, o sea, para mí rabia es romántica, pero claro, es una, es, 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 hay un poco retorcida, romántica, pero, pero una, o sea, si hay varias comedias románticas, que son increíbles, pues, o sea, dentro de la historia del cine, hablando justamente de Frank Capra, que yo le menciono a él, en, en el documental, esta película, de que sucedió en una noche, It Happened One Night, es una joya absoluta, y es la, la comedia romántica, por excelencia, es de las, de las que dan, yo creo que, la partida a ese género, entonces, no digo no a ningún género. ¿Qué otras películas así románticas, actuales hayas visto, que te han gustado así? A ver, recientes, bueno, tal vez no tan recientes, personas que se me vienen ahorita a la mente, sí soy muy fanático, de la trilogía, del Before Sunrise, o sea, Before Sunrise, Before Sunset, Before Midnight, de las tres de estas, pero que son, muy, muy profundas, o sea, sí, es que, ¿por qué me voy a películas más sofisticadas? O sea, es que soy muy fanático, Montederick Romer, estuve viendo varias pelis de él hace poco, y creo que también él es, juega mucho con la idea de la película, de la comedia romántica, en otro, en otro sentido, de las pelis, así reciente, reciente, estoy tratando de acordarme así, una de este año, de... No, pues este año creo que no ha salido tampoco. Y de las últimas, por ejemplo, no sé qué piensas tú de los Oscars y esto, pero de las últimas que han ganado los Oscars, ¿cómo le ves también? ¿Quisieras estar evidentemente ahí como película extranjera, o no es una aspiración? O sea, sería increíble en algún momento, o sea, tampoco va a mentir, ese tipo de reconocimiento es maravilloso. Me acuerdo cuando Jane Campion ganó el Oscar por el piano, de mejor guión, porque ese año yo creo que ella debería haber ganado mejor película, pero bueno, le dieron mejor guión, que es súper importante, y me acuerdo que en su discurso decía, toda la vida he sido tan cínica acerca de estas cosas, y estoy aquí, y es lo máximo que me ha pasado, y era como muy sincero lo que decía ahí, entonces, obviamente, uno sí busca un reconocimiento, y ese es de los reconocimientos importantes, y yo estoy muy atento a lo que pasa con las nominaciones, con todo. ¿Has visto las últimas? Sí, la mayoría sí, sí estoy, sí estoy al día. ¿Cuál piensas que puede ser? O sea, para mí, sí creo que mi favorita, es que ahorita, este año sí hay grandes pelis, o sea, Poor Things es increíble, o sea, sí es increíble, y creo que es mi favorita, o sea, como película, como guión, como dirección, y como actriz, y tal vez también como actor, pero sí me fascina, bueno, la anatomía de una caída, es increíble, o sea, es una peli inteligente, o sea, de una sofisticación, que realmente te hace pensar muchísimo, está increíble, y la otra, que es realmente una peli, de las mejores cosas, en tiempos recientes, es The Zone of Interest, la zona del interés, no sé la traducción, cómo le ponen en español, pero es acerca, de, de, del campo, o sea, de la familia que vive afuera, del campo de concentración, de Auschwitz, y nunca ves lo que pasa, en el campo de concentración, es todo diseño sonoro, y es de los mejores diseños sonoros, que he visto en mi vida, y de mis directores favoritos, Jonathan Kleiser, que hizo, que hizo Birth, que hizo, eh, Sexy Beast, bueno, y varios de mis videos musicales favoritos, y es una joya, una joya, y también está nominada, para mejor película, lo cual me dio mucho gusto, qué bien, sí hay muchas, el otro día, un amigo me decía, que tenía que ver Poor Things, porque no hemos visto, y me dice, tienes que verla, porque, a ver si me acuerdo, dice que Poor Things, es lo que no hizo Barbie, en términos de feminismo, que dice que, Poor Things, es para las feministas, que escuchan B-York, y es como, me dio mucha risa, es que sí, yo antes de verla, me acuerdo justo mi hijo, me dijo, ah, es que es como la versión, sofisticada de Barbie, y claro, le da 10 vueltas a Barbie, o sea, no tiene nada, pero no, pero no, igual tampoco creo, que es justo compararlas, o sea, Poor Things, es una versión igual, muy sofisticada, de Frankenstein, pero contada, y Frankenstein, para mí, es de las obras maestras, la novela de Mary Shelley, de verdad, es de una cosa bellísima, y es de, uff, y Poor Things, creo que sí le hace justicia, y bueno, Yorgos Lantimos, sí es de los grandes directores, o sea, Doctus, es una joya, La Langosta, es mejor aún, o sea, cada peli de él, ha ido superándose, y esto realmente, sí, vale la pena, y verla en cine, o sea, si es una peli, ahorita está en cine, y es un espectáculo, o sea, es una peli visualmente, pocas veces he visto algo así, hay que ir a ver, última pregunta, tres recomendaciones, o cinco, la que tú quieras, de películas que hay que ver, sí o sí, o sea, ya sea que estés estudiando cine, o lo que sea, que películas que hay que ver, de cualquiera, las tuyas, las tuyas, las que tú dices, no me pueden faltar, nunca, a ver, ocho y medio de Fellini, que siempre para mí ha sido, la peli sobre, sobre todo, si es alguien que está estudiando cine, es la peli sobre el cine, me fascina, es que hay muchas, tres es muy poco, pero de Coppola, mis dos favoritas son Rumblefish, y La Conversación, que son pelis, que además son distintas, al resto de pelis, que hizo él, es fanático de Tu Mamá también, de Alfonso Cuarón, sí siento que es algo, que yo creo que hay que ver, y hay que ver Godard, Godard es lo máximo, o sea, Band Apart, o Vivir su Vida, son películas que, o sea, es increíble, son de las películas, más divertidas que hay, y de las películas, más jóvenes que hay, que existen, o sea, creo que nadie, captura la juventud, como él, la irreverencia, es decir, la libertad, el hacer lo que le da la gana, eso, eso es muy, muy bello. Ya la última, la última, te encanta trabajar, cómo es trabajar con el Andrés Crespo, también has trabajado un montón, con el Víctor Arauz, con Alejandro, o sea, cómo es trabajar con estos, tres personajes por ahora, porque hay muchos, pero tres, que tienen mucho de la costa, que tienen mucho de, de allá, y que se pueden transformar también, sin perder la naturalidad, que es lo que buscas. Bueno, disfruto mucho con los tres, con Andrés hay algo adicional, y es que hemos conceptualizado proyectos, hemos escrito juntos, en Si Muertos no hay carnaval, trabajamos en el guión juntos, y, y, y él es un gran, un gran, gran escritor, o sea, él tiene un idea, un concepto de, de personajes, de, de historia, y eso que, que, que me, que me encanta, entonces, hay, hay un ping pong que es súper, súper chévere, entonces, me gusta mucho, disfruto mucho trabajar con él, y hablar con él, o sea, debe ser divertidísimo, es divertidísimo, o sea, nos cagamos de la risa, o sea, todo el tiempo, que bueno, y nada, para las próximas películas, contarías con ellos también, sí, en algún momento, sí, depende, depende cuál, o sea, depende cuál, o sea, si todo va bien, para la próxima película, no creo que esté Andrés, pero, el proyecto que viene después, yo creo que sí, Sebastián, qué linda esta entrevista, y espero que también te haya gustado, este primer recito, muchísimo, Alondra, una gran conversa, creo que nos fuimos de largo, no tengo idea cuánto tiempo hemos estado, ya te dejo ir, pero creo que todo va bien, gracias por suscribirse, gracias por ver, gracias por ver este contenido, que lo traemos con mucho corazón, para ustedes, para que también puedan conocer, a estos personajes maravillosos, de la historia, al final de Ecuador, y de todo lo que están haciendo, y lo que todos están creando, así que, gracias por suscribirse, se parte de nuestras membresías, y no se olvide, que hay primera cita para largo, y hay ingobernables para largo, nos vemos en el próximo programa, chao. y de todo esto, y de todo esto, y de todas estas membres mają las escritas, Gracias.